¡Para! 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 Sí, quédate de espalda que estás mejor. De espalda parece una jovencita. Quédate mejor de espalda. Porque de frente se va a vaciar la discoteca, maricón. Miren esto de frente, miren. Mírate. ¡Ay, qué linda! ¡Yella! Que ganó el premio de la popularidad en el concurso Miss Puñetera. Ella es muy linda. Tiene el mismo cuerpo de Selena. Y la cara de Yolanda. La que la mató. La que la mató. Bueno, esto es Puente Familiar. Un encuentro entre la madre y la hija. Un beso entre las dos. Un beso y váyanse para el carajo las dos. Marisa, te quiero. Ya, rapidito.